Relaciones han sacudido a Hollywood y es que Kevin Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de acoso sexual. Todo ocurrió en 1986 durante una fiesta en el departamento de Spacey en Manhattan. Rapp, en aquel entonces de 14 años, relató que estaba aburrido y entró a ver la televisión a uno de los cuartos. Sin embargo, el protagonista de House of Cards también ingresó al dormitorio y se aventó sobre él para tener relaciones sexuales. Tras la acusación, Kevin Spacey pide disculpas a Rapp en redes sociales, declarando abiertamente sus preferencias sexuales. Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que pudo haber sido hace más de 30 años, pero si me comporté en ese entonces como él menciona, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pudo ser un completo e inapropiado comportamiento de borracho. En medio de la polémica, la famosa serie de televisión House of Cards también anunció el desenlace de la historia con la sexta temporada que se estrena el próximo año. El caso de Kevin Spacey no es el único en Hollywood, y es que Harvey Weinstein, uno de los principales productores de la industria cinematográfica, fue acusado de abuso sexual. Esta postura la apoyó Ben Affleck, pero se leó contraproducente para el actor, pues también recordaron que en el pasado agredió sexualmente a una reportera mientras lo entrevistaba. Tuve un comportamiento inapropiado hacia la señora Burton, y me disculpo sinceramente. Todos los días sale el sol, Flavio Mochuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.